Música Amigas, muy buenos días y amigos Como les amaneció Nos acabamos de levantar Leo y yo Son las 10 de la mañana Ahí está el cabroncito Me voy a parar para darle a comer y para editar el vlog Van a ser dos vlogs que voy a editar Ahora Y se los voy a subir Ayer no les pude subir porque A ver si ahorita ya se pasaron todavía Pero ayer no se podían pasar, no sé qué pasó Así que espero que ahorita Ya esté solucionado este problema Para ya Subirlos, ya me anda por subirlos Este, me voy a poner a limpiar Mi mamá fue a lavar ella Su ropa y lavo Lustras, así que ya nomás me falta todo lo demás Y hoy sin falta quiero Mapear, está muy sucio el piso Ok pues amigas, nos vemos Cambio de fuera A ver que le voy a desayunar a Leo Porque no ha comido Pero Deme ni idea, no sé qué darle a desayunar Siempre le tengo que dar lo mismo Huevo Ya me falle a darle huevo Winnie Ayer sí le di huevo con chorizo Cumpleaños mi cuñado Por eso está ese pastel ahí Y mi hermana decidió Que adquirir el mejor lugar En donde tenerlo Este Papas Es Le di poquito pozole Pues muy temprano Para eso Para él No tengo ideas A él no le gustan los hot cakes O los pancakes Pues no le gustan No le gustan las cosas dulces Para comer O sea sí le gustan para guzgar Pero para comer en la mesa No, él quiere comer comida Así que no sé No sé No tengo ideas A ver si me dan unas ideas amigas Hola Hola papi Diles hola Diles hola amigas ¿Por qué? ¿Por qué no me haces caso Y me ignoras? ¿Por qué no dices Hi? Thank you Papi Diles voy a comer Leo diles voy a comer Bye Diles voy a comer Bye Diles bye Voy a comer Amigas buenas tardes Este me voy a poner a limpiar Eh ¿Qué les iba a decir? Oh sí Acabo de acabar de editar el vlog So ya se estaba guardando A la computadora Y es el primero Porque ahorita que acabo de limpiar Voy a editar el otro Y también lo voy a subir Porque ven que les dije Que ayer no pude Este ¿Qué les iba a decir? Eh bueno Me voy a poner a limpiar Y nos vemos ahorita Ya Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me falta recoger mi cuarto y recoger la basura de aquí de la cocina Y la verdad es que no quiero mapear No voy a mapear, no voy a mapear hasta mañana Hasta mañana o en la noche ahora Para que mañana amanezca limpio Es decir que pues ahorita ya terminé Ya me falta mi cuarto Y recoger esta basura Tengo hambre No se quedó dormido mi bebé Estaba editando el vlog Lo voy a acostar a su cunita Porque está medio frío para él Y se quitó la camisa Como lo amo Mi negrito ya no tarda tampoco de ir a la escuela Un poquito tiempo va a llegar Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Saludos Saludos amigos aquí estoy en casa Ya descansando Este Estoy viendo Tengo talento, mucho talento Porque hay cada cosa y cada caso No estoy en contra del talento de nadie Pero A veces Pepe Garza se pasa como él pasa a gente A veces Los demás también Se pasan Pero bueno Parte del programa ¿No? Estamos descansando Hoy martes Hoy martes Este como pueden ver Me estaba tirando de dejar acá Barba cerrada Ahí Y gote de Del vlog Pero Nada conmigo Aparte que me veo como de 55 años No me va a tener que cortar Yo creo Y te voy a cortar el pelo Como pueden ver No sé qué Qué es de corto y me hago Mejor pasado mañana A ver qué rollo Sale pues Buenas noches Hola amigas Y hola amigos Nosotros somos Nosotros los chilos Vamos a jugar con Napoli Sí Y yo gano Yo gano O yo voy a ganar Sí Yo voy a ganar ¿Cómo? Otra vez Dinero Ok Nos vemos ahorita amigas Hola Amigas ¿Cómo están? Hoy fue día de huevo Ahora sí Este Recogí la casa nomás Hice tortas de comer He estado jugando Con el ángel Manapoli Y pues estábamos A gusto Él y yo jugando Toda la tarde Y Lo que vamos Le voy a decir Al pollo Que si hacemos Un chat rápido Ahorita Para Subírselos a ustedes Para que no esté Tan cortito el vlog Así que A ver qué dice Miras Como podrán ver El pollo No quiso hacer Ningún reto Estaba cansado Y dijo que ya se iba a dormir Así que yo creo que El vlog de hoy Va a estar cortito Ay me disculpan Este Ya mañana Va a haber más acción Lo prometo Amm Voy a cenar Porque Tengo hambre Nomás este Comí un pedacito De torta Hace rato Y ahorita Ya todos están dormidos Son como las Once Y estoy viendo La televisión Y pues tengo ganas De De cenar algo Nomás que no sé Que pueda cenar Tengo ganas Como de un pan Con mantequilla Mermelada O peanut butter Pero Creo que no hay Mermelada No estoy segura Ahorita me voy a fijar Pero bueno pues amigas Aquí Me despido Buenas noches Nos vemos mañana Así que si amigas Muy buenas noches Y nos vemos mañana Bye Mermelada 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 ¡Gracias!